Encuentro 18 de febrero del 2015 Llegarás con la luna y el viento del sur Sentiré tus pasos Abriré despacio para reconocer tus rasgos imaginados Botas del camino Mochila de viaje Ojos de miel Manos dulces para amar la vida Cabello revuelto acariciado por mi ternura Cuerpo abrazado en noches de silencios Lavaré tus pies Sentiré en mis manos los pasos que diste Curaré tus penas Limpiaré tus alas Y seré tu puerto por un instante de eternidad Te irás con el sol Con las aves blancas Lejos de las rejas Libre Libre Como el viento que te trajo a mí Hallarás tu río Llevarás tu luz Llevarás tu luz Dejarás tu luz Llevarás tu luz Señales 15 de diciembre del 2015 Pusiste tu señal en tu muro Extraño mundo virtual Una palmera No sé si habrá palmeras en la Patagonia Con tanto frío Despeinada por el viento Desde entonces Cuando recorro mi camino de una ciudad a otra Con mi manía de pensarte siempre Me he dado cuenta de que al lado y lado de la vía Van surgiendo rombitos amarillos con dibujos negros Que se supone son mi guía en el viaje Para que no me extraví Para llegar a mi destino Inevitablemente busco tu señal entre tantas otras Tu señal que tal vez me lleve a ti Tan lejano como la utopía de galeano Ayer buscándola Encontré un armadillo Y un zorro Que jamás antes había visto Voy por buen camino Me dije Quizá un día la vea A tu palmera Con su cabellera flameando al viento Al huracán que debe ser tu viento patagónico Que no mueve los árboles de mi ciudad Pero me arrasa el corazón Solo marcharte 5 de enero del 2016 Solo marcharte Un paso y otro más Perderte en la distancia sin mirar atrás Dejar en el olvido Los pedazos de tu alma Los desvelos inútiles Los sueños La magia perdida Solo marcharte En silencio Nadie lo notará Ni extrañará tu risa Ni tus palabras Ni tus palabras Ni tus caricias Ni tus abrazos enviados en el viento Solo marcharte Cerrar las puertas Tirar las llaves No regresar jamás Ni con los ojos Ni con los ojos Ni con los sueños Ni con el pensamiento Solo marcharte Solo marcharte Solo marcharte del mundo que inventaste Y el desamor Y el desamor Y la mentira Solo marcharte Abrir tu pecho Abrir tu pecho Dejar que la tormenta te limpie el alma Solo marcharte Tirar las llaves Quemar el barco No regresar jamás Palabras 7 de enero del 2016 Alguna vez lo dije En un momento De soledad tal vez Qué hermoso sería Un mundo mágico Sin palabras Donde los ojos Y las manos Hablasen el lenguaje Del alma Pero no hubo ojos Ni manos Que expresasen Lenguaje De alma Alguna Solo las palabras Me salvaron Puentes directos Al corazón A la mente Pequeñas frases En las oscuras Noches Entregadas En un gota En un gota A gota Inclemente En dosis Diminutas De susurros Tal vez para no herir Mis largos silencios Compañeros De siempre Me siento Me siento ávida De palabras De protestas De grandes discursos Que expresen El sentir De los pueblos De gritos De mujeres Hartas De maltratos De niños De niños Defendiendo Su pequeño Mágico Mundo De los Enloquecidos De la rutina En las grandes Ciudades De campesinos Cansados De la miseria De palabras Sanadoras Lanzadas Al viento Que lleguen A las soledades Más terribles Y oscuras De ecos De las letras De Silvio De Facundo De Galeano De Gandhi De los sabios Del mundo Sonidos Que limpien De tristezas Que combatan Lo injusto Que enseñen La vida La verdadera vida De frases Que acaricien Que mimen Que consuelen De abrazos Y besos Escondidos Entre esos signos Hoy tengo ansias De palabras De torrentes De letras Que me inventen Un cuento Que fabriquen Un mundo De nubes De algodón De color arcoiris Para acunar Los sueños Que como un huracán Penetren En las selvas Recorran La tierra Hermanen Naciones Eliminen Fronteras Palabras 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 de sol Que salen El alma Que alimenten Que curen Palabras creadoras Forjadoras De vida Semillas viajeras Que germinen Que invadan Los oscuros Rincones Palabras de luz Para un mundo Enferno Para un hombre Nuevo Lágrimas 9 de enero Del 2016 Cuando estés Tristísimo Y sientas Tu corazón Hecho pedazos Llora Las lágrimas Pequeñito Manantial De agua Limpia Que sale De ti Para curar Penas Desesperanzas Ilusiones Muertas Castillos Derrumbados Las hay También De felicidad Inmensa El llanto Se acompaña De sonrisas Y respiras Profundo La dicha Que te llena Nacen En esa Partecita Tuya Donde guardas Las emociones Buenas Y malas Y cuando Estás Al tope Y no cabe Una más Salen Al mundo En un Diminuto Parto Sanador Inútil Evitar Que te Inunden Que desborden Agua de mar Lavando Rostro Y alma Extrañamente Aún Aún siendo Aún siendo Oscuras Al pasar Por tus Ojos Espejo De lo Que eres Toman Tu luz Que crees Haber perdido En los Caminos Tu brillo Y transparencia Que están Que están En ti Aunque Lo ignores Si lloras Estás Vivo Te duele El mundo El amigo Que pierdes El día Que se Acaba La soledad Que te Acompaña La rabia De lo Injusto La impotencia De las palabras No dichas No escuchadas Lo frágil Del ser Es que Vibras Con el Brillo Del sol Y las Estrellas Con las Azules Montañas Que llenan Tu mirada Con el Árbol Viejo De flores Amarillas Que ves Cada día En la Avenida Cuando tomas El Autobús El Llanto Alivia Aún Sintiendo Esa Pequeña Muerte El Trozo De Vida Que se Lleva Cortázar Escribió Sus Instrucciones Para Llorar Yo Digo Que Con Música De Fondo Acorde A La Ocasión Se Hace Mejor Escrito Después De Un Gran Llanto Sanador Con Canciones De Silvio Reivindicando La Razón De Ser De Las Lágrimas Terapia Terapia 27 de enero Del 2016 Y ya lo sabe Es mi amiga Me espera cada tanto a tomar un café A contarnos nuestras cosas A reírnos de la vida De nosotras Mujeres que algún día formamos hogares Tuvimos sueños Creamos hijos Que Elegimos la soledad y el luchar solas Y no el conformismo de la realidad vacía Del desamor Que Aplazamos la vida Que Le peleamos al destino por cada pequeño triunfo de los nuestros Dejando el corazón en el camino Recogiendo los pedazos y recreándonos otra vez De la nada Del dolor Caminando Y sabe de ti Que te inventé de una migaja de realidad Que puse en tu boca palabras necesarias Y en tus ojos ternura y luz Y en tus brazos calor Sabe de mi amor extraño Sin razón de ser Sin pies Ni cabeza Ni rostro Sabe que caminas conmigo metido en el ánima Que eres la ilusión en mi corazón Y la sonrisa en mi soledad Que existe solo en el mundo de los amigos imaginarios De ese que en silencio forjamos Paralelo al real Para equilibrarnos y no caer en abismos Para salvarnos un poco de la locura Ella lo sabe Es mi amiga Tan diferente Pero tan igual en la ilusión En esperar abrazos Palabras Tan igual en la impotencia de saber que leíste las mías Y no importaron Que estoy bajo tus ojos Y no me miras Que también tú inventaste otros mundos Con lo que necesitas Con lo que te es preciso para andar tu camino Sabe que debo marcharme Hacerme a un lado Dejarte ir Acompañarte con el trozo de alma que te llevas Verte pasar de largo Y pedirle a la vida que te cuide Que perdure tu sonrisa de luz Y el brillo de tus ojos Y ella me cuenta sus cosas Las que otros no entienden Sus realidades cargadas de ideales también De su mundo con ojos y manos y piel Tan diferente al mío porque se puede palpar Pero igual en lo lejano de parecerse al sueño Y reímos las dos De no conocer el amor De no saber cómo es su rostro De su búsqueda Y de mi no búsqueda De los anhelos Y concluimos que de las dos yo estoy peor Como para saltar del puente O lanzarme del piso 19 O colgarme allí mismo De la bandera más alta De la plaza de la gobernación Donde estamos ahora Y recuerdo sonriendo las palabras de la nieta Abue, qué loca estás Y una frase del color púrpura Algo sobre lo peligrosa Que es la risa de las mujeres juntas Nos despedimos Un abrazo sentido Será otro día Otro cuento Otro café Tres puertas Tres de marzo del 2016 Eran tres Las puertas de tu fortaleza Guardabas en ella Pulvito de estrellas Cielo color rosa Canto de pájaros Risas de niños Rumores de río Viento entre los árboles Hojitas de otoño Luz de luna Y un amor perdido Y la promesa de no olvidar Me atrajo tu luz Tendiste tu mano Miraste mis ojos Me contaste un cuento de notas y sueños Estabas en mí Andabas conmigo Mil noches Seguías aquí Pero ya no estabas Se quedó tu huella Tu olor Tu dulzura Inventé tu rostro Manos y sonrisas Manos y sonrisas Música Poemas Te amé cada día Con dolor Con rabia Con tanta ternura Tú y tu fortaleza Candados con clave Cerraban tus puertas Jamás pude abrirlas Vencida La lluvia La lluvia y la luna Caminan conmigo La lluvia y la lluvia En abstracto 8 de noviembre del 2016 Quiero encontrar un mago El más sabio El más sabio y poderoso El que adivine por qué te quiero así Con esta ternura y esta fuerza Copani canta en mi compu Te quiero Y Abel canta Lucero Y yo me lo pregunto otra vez Y por qué te quiero Así Sin causa Sin motivo De puro sueño De anhelos De esperanzas rotas Está hecho este amor Ayer te escribí Que triste cariño este Que solo tiene distancia Te borro Te alejo Pienso que te olvidé Que encontré otra orilla Otro mar Cómo me miento Estás pegado a mí Como un fantasma O no eres tú Solo eres mi invento Porque no existo No sabes quién soy Lo que siento Tantos años Tantas noches Tanta espera ¿De qué? ¿Para qué? Como verdugo frío y cuidadoso Desempolvo uno a uno tus recuerdos Con esmero de coleccionista Elijo tus canciones La saco del baúl del olvido Del miedo de sufrirte Y me torturo con lo que fue nuestro Regreso a tus palabras Y escribo letras que no oirás jamás Ocupas hoy mi espacio Mis paredes Mi habitación Mi casa entera La necesitaba para esto Para llorarte a gusto Sin explicaciones Sin disfrazar mi tristeza Sin tapar mi boca Para evitar el grito Es mi dolor Es mi dolor más fuerte que la soledad Más oscuro Más frío Más mortal Será porque es el que traerá mi muerte El que traerá mi muerte y mi renacer de las cenizas El que dará fin a esta tristeza El que dará fin a esta tristeza que está en mis ojos En mi espalda En mis pasos En todo lo que soy Lloro en mi espalda Lloro noches enteras Sin luna Sin estrellas Sin estrellas Noche sin ti ¿Acaso fuiste parte mía? Un pedacito que perdí en otro tiempo ¿Acaso debo cuidarte? ¿Velar por ti? ¿O te cruzarás en mi camino en otra vida? Si es que hay otras vidas ¿O serás mi luz algún día? Tú Que eres oscuridad Y silencio Quisiera también yo aprender A no amarte ¡Gracias!